Estamos yendo al norte, yendo al norte, sí. Por aquí se va toda la carretera, la carretera llega hasta Arica, y esta viña queda a solo 30 minutos de Santiago, en el kilómetro 40. Es una zona que todavía es parte del Valle del Maipú, se llama Tiltil, el sector, y es una zona que tiene una muy amplia variación térmica entre el día y la noche, y durante el día tiene una radiación solar muy alta. Música 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 ¡Suscríbete! Rodrigo, aquí tenemos los viñedos y hay muchos espacios que no hay nada. Sí, lamentablemente la sequía que nos ha afectado durante mucho tiempo no nos ha permitido poder regar las 120 hectáreas que teníamos originalmente. Aquí teníamos variedades como Carmener, Syrah, Petit Verdot, Cabernet Sauvignon. Hoy, de las 120 hectáreas, tuvimos que reducirnos a sólo 30 hectáreas para poder producir buena calidad de vino, buena calidad de uva. Nosotros creemos que el vino se hace en el viñedo, no en la bodega. Es por eso que damos tanta importancia a cómo cultivamos este viñedo, que es un viñedo orgánico. Y aquí, bueno, le pedimos a cada parra, a cada planta, nos importa mucho que la planta produzca una buena calidad de uva. Es por eso que, como es un viñedo orgánico, buscamos una concentración mayor. Y para eso le pedimos a cada planta que tenga 1.5 a 1.7 kilos por planta. De esa manera vamos a lograr una uva con mucha concentración de sabor y de aroma. Aquí tenemos una radiación muy, muy fuerte. Si te fijas, ahí al frente hay un gran parque fotovoltaico de 300 hectáreas, que es parte de este mismo campo. Porque aquí tenemos una radiación muy intensa, la misma radiación que tenemos en la tercera región de Chile, en Copiapó. Tenemos entonces una uva que va a generar una piel más gruesa, que va a ser donde se van a fijar todos los aromas. De esa manera vamos a lograr una uva concentrada en sabor, muy expresiva en aroma. Y que hoy día principalmente, por esta excesiva radiación solar y la amplia variación térmica entre el día y la noche. Días muy, muy, muy calurosos y noches muy frías. Vamos a favorecer aquí el crecimiento de las variedades, principalmente Cabernet Sauvignon, pero por sobre todo Carmener. Lamentablemente, Chile es un país, por definición, minero. Hay mucha minería en los alrededores y la minería, bueno, está afectando bastante las napas subterráneas. Es por eso que los pozos han bajado. Aquí todo el regadío se hace por pozos, porque hoy día prácticamente los canales que vienen desde la montaña no vienen con agua, dada la sequía por el cambio climático. Pero claro, la minería ha afectado las napas subterráneas y esto está haciendo peligrar este valle. Por eso hemos privilegiado de las 120 hectáreas solo 30, las mejores en mayor calidad, que son parras que fueron plantadas en 1998 y que hoy producen muy poquito. Producen entre 5.000 a 7.000 kilos por hectárea. Mi abuelo, un pastor de ovejas de Mallorca, lo mandaron a probar suerte a este país que estaba recién creciendo, Chile, en 1900. Él llegó a Chile con una pata de jamón y un trozo de queso. Comenzó construyendo la línea del tren hasta llegar a la zona norte que se llama La Serena, Coquimbo más específicamente. Se quedó ahí por el parecido que tenía en geografía a la isla de Mallorca, las playas, una vegetación rala, baja. Y comenzó haciendo Pajarete, un vino dulce, licoroso, de alto contenido alcohólico. Y fue así como se hizo sus primeros amigos, su primera familia. Y se dio cuenta de que la gente gustaba mucho del destilado de vino, que más tarde se pasó a llamar Pisco, en 1931. La denominación más antigua de América. Y la segunda denominación más antigua después de Coñac. La primera fue Coñac, la segunda fue el Pisco, en Chile. Él comenzó destilando en 1925 estos vinos que él hacía, hace ya casi 100 años. Y se hizo muy famoso por este destilado que él hacía. Con esta producción, que lo ubicó inmediatamente como un productor de alta calidad de este destilado. Y bueno, él muere muy tempranamente. Mi padre, a los 23 años, tiene que hacerse cargo del negocio familiar. Y le da un impulso a esta industria, a la industria pisquera. Se llamaba inicialmente Pisco Lorenzo Bausá. Luego pasó a llamarse Pisco Bausá. Entonces, desde ese conocimiento de hacer vino para luego destilarlo, es que, y bueno, y del cultivo de la uva, mi padre decide en los 70 viajar a Israel, traer el riego por goteo y plantar unos campos, unas propiedades que tenía en el norte de Chile para producir principalmente uva de mesa, la uva que se consume. Luego, en 1998, decide plantar otro tipo de uva, que es la uva vinífera. Y es así como planta este viñedo, que llegamos a tener 120 hectáreas, que hoy, por razones hídricas, de riego, no podemos mantenerla y tenemos 30. Y fue así como nos felicitaban tanto por la calidad de la uva, que un día, en una comida, me dice, vamos, Rodrigo, saca un vino. Y así fue como me metí en el mundo del vino, algo que me apasiona mucho, al igual que el mundo del pisco. Poner el apellido en la etiqueta, más que un orgullo, es una responsabilidad. Quiero que se acuerden de mí de buena manera y no que se acuerden de mí, así, mal, ¿sabes? Diciendo, ah, qué mala calidad y que tuve una mala experiencia, un mal despertar. Como decía mi abuelo, noches alegres, mañanas tristes. No, eso no, eso no. Esto es un viño de 25 años, que las hemos conducido de una manera de proteger el racimo del sol. Por eso las canopias están abiertas, no están todas protegidas bajo el alambre. De manera que la sombra de la misma hoja proteja un poco del sol de la mañana y luego del sol de la tarde. Aquí tenemos un carmener, como te comentaba antes, son muy pocos racimos, muy pocos kilos por planta para lograr una concentración mayor. Este carmener es un carmener de 1998, con una valla, un grano muy pequeño, pero que es muy, muy expresivo. Bueno, el suelo de este campo varía bastante, desde la carretera hacia aquí. Partimos con arena, luego zarcilla. Y aquí ya estamos un poco al pie de monte, donde tenemos una zona con unas vetas calcáreas un poco más profundas. Tenemos también un suelo de tipo coluvial con mucha piedra. Este carmener no tiene notas de piracina, no tiene esa nota de pimentón verde, esas notas herbáceas que son un poco incómodas. Y que durante mucho tiempo el carmener se conocía por esas notas. Es una variedad más presumida, que si la cosechas verde, tiene esa intensidad de pimentón, herbácea, incómoda. Si la cosechas muy tarde, es muy azucarada, muy como una mermelada, muy empalagosa. Hola, ¿cómo están? Soy Rodrigo Bauza. Aquí están los vinos. Aquí es donde hacemos la guarda. Porque no tiene bodega. No tenemos bodega, hacemos la vinificación en una bodega externa, que queda muy cerca de donde vive la enóloga, en Lolol. Este vino presumido es un carmener, que está compuesto por el mismo vino que fue guardado en tres distintos contenedores. En un huevo de concreto, que permite la microoxigenación, pero principalmente le da la mineralidad. Lo interesante del huevo de concreto es que, por su forma ovoidal, vamos a tener un movimiento natural del vino, desde afuera hacia adentro. Entonces, es como si hiciéramos un remontaje. Sacar el vino y ponerlo por arriba, aquí no lo necesitamos hacer. El vino se mueve naturalmente y estamos generando que el vino pueda evolucionar de una mejor manera. El otro componente de recipiente que usamos para la guarda de este vino es el FlexQ. Así como en el vino vamos a obtener mineralidad, aquí vamos a tener una evolución del vino, pero sin ningún componente exógeno. No tenemos aporte de madera, no tenemos mineralidad, no tenemos vainillina del tostado propio de la madera. Nada, nada, nada. El vino en su forma más desnuda. Y por último, los fudres, que son un gran contenedor de roble francés. ¿Y cuál es la diferencia entre un fudre y una barriga de 225 litros como son estas? Porque son de 300. El fudre es un volumen mayor de vino con menor contacto con la madera. De esa manera vamos a tener toda la elegancia que aporta la microoxigenación del vino a través de los poros de la madera y el aporte de la madera, pero sin sobreponer la madera por sobre el vino. Sobre la fruta. Sobre la fruta. Entonces vamos a tener estos tres componentes, el FlexQ, el huevo de concreto y el fudre. Y esos tres contenedores finalmente se juntan, se mezclan y se envasan en presumido. Luego Valiente, que es un Cabernet Sauvignon muy agradable con taninos muy suaves. Luego viene Atrevido. Atrevido es un ensamblaje de seis variedades distintas. Aquí tenemos Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Carmener, Syrah, Petit Verdot y Carignan. Luego tenemos Veraz, que se llama así porque es la más fiel representación de la variedad. Es la mejor expresión de un Cabernet Franc. Este ha sido elegido mejor Cabernet Franc de Chile, mejor Cabernet Franc Premium de Chile por dos años consecutivos en las dos zafras, en las dos cosechas que hemos tenido. En la 2017 y en la 2019. Así que estamos muy orgullosos de este vino. Y por último, Isabel. Isabel es el nombre de mi madre y este es un vino dedicado a ella y a las mujeres. Y lo describimos como que el nombre es la síntesis fonética de quienes somos. Y para nosotros Isabel es talento, belleza y elegancia. Este es nuestro mejor acto, un tributo a la mujer. Y es un Carmener 100% que es nuestro vino ícono. Vamos a gustar cada uno de ellos ahora para que puedas ver. Creemos que logramos un muy buen resultado. Estamos muy orgullosos de este vino. Es un vino muy expresivo. Tuvo 24 meses de guarda en fudre. Un fudre de roble francés de origen austriaco. Stöckingen. Y a mi forma de apreciarlo es un vino espectacular. Este es el ícono de la viña. Es un Carmener 100%. Este es un cosecha 2019. Tuvo una guarda en fudre de roble francés durante 24 meses. Es de aquel Carmener que subimos ahora. Este es el Carmener que visitamos ahora en la viña. Un Carmener orgánico. Aquí tenemos menos kilos por parra. Aquí tenemos muy pocos kilos. Yo te diría que llegamos escasamente a un kilo por parra. Aquí tenemos una intensidad frutal muy agradable. No hay notas de piracina. No hay notas de pimentón verde. Un cañón, como decimos aquí. Un cabaval. Un cabaval. Gracias por ver el video.